Estuvieron trabajando durante tanto tiempo, mejorando y de qué manera un espacio importante en la ciudad. ¿Cómo? Con el mosaiquismo, un vía crucis. Sí, se trata de una iniciativa del Grupo Enjambre y que viene a finalizar una obra que se pensó durante 100 años, que estaba en los proyectos que podríamos decir son originales, pero que recién se pudo concretar ahora. 14 estaciones que embellecen uno de los paredones del cementerio de la Concepción de Río Cuarto. Silvina Cardetti y Perla Anselmi han estado trabajando en esto durante mucho tiempo. Las vamos a saludar. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ahí están, ahí las vemos. Bueno, contanos Silvina, ¿cómo fue que empezó toda esta historia? Bueno, comenzó con un proyecto que ganó en el Fondo Nacional de las Artes y luego se sumaron Mario Gallo y Florencia Chirino. Mario Gallo fue quien realizó los bocetos y Florencia Chirino quien lo digitalizó. Estuvo coordinada por Caro Marconi y Cristina Zapata y bueno, tuvimos el gran apoyo de la Municipalidad de Río Cuarto. Tenemos que decirlo, ese muro donde está colocado las 14 estaciones es patrimonio arquitectónico de la ciudad de Río Cuarto, así que desde el principio tuvimos el apoyo de la Municipalidad. Bueno, y en lo que tiene que ver con la obra, ¿cómo nos podrían describir? ¿Qué es lo que han hecho? ¿En qué se han basado a la hora de confeccionar los bocetos que se materializaron después en estas 14 estaciones ya instaladas allí? Bueno, los mosaicos, como bien dijo Silvina, fueron desarrollados por estos dos artistas plásticos de Río Cuarto. En el mosaico, como en el mosaico nos encontramos con la dificultad de que no conseguimos muchos tonos de los colores que necesitamos, se realizó a través de lo que es la síntesis, que representa en cada una de las estaciones del Vía Crucis, y bueno, con los colores que podemos tener a disposición. Por ejemplo, no podíamos manejar lo que son luces y sombras debido a ese motivo, entonces se recurrió a la síntesis para lograrlo y poder llevarlo al mosaico. Bien, los bocetos los hizo Mario Gallo, y en lo que se trata de decir, para que se entienda lo que es la síntesis, es decir, no nos encontramos con lo que son las clásicas estampitas o lo que es el mosaico bizantino, sino nos encontramos con una manera de dibujo totalmente de vanguardia, donde son lo que más se destaca, son hasta líneas de fuga, el contraste de colores, si ves en las figuras, si ves en las estaciones, no se ven expresiones de dolor, no hay llanto, no hay sangre, pero ya tiene la connotación cada estación, y quienes viven en ese lugar abren la puerta de sus casas y encuentran estas estaciones, entonces también se tuvo en cuenta eso, de que no reflejaran tanto dolor, porque directamente la estación misma lo contiene, lo conlleva. ¿Digamos que es todo en el perímetro del cementerio? No, abarca más o menos, bueno, cada estación tiene 5 metros cuadrados, y en total sumarían unos 75 metros cuadrados, más o menos estaría, o sea, está sobre Marco Llovera, que es el paredón de atrás del cementerio, y a la altura de la calle Estado de Israel, que es donde tenemos la cita para mañana, que es la inauguración. Bueno, me gustaría preguntarle por último, ¿cuánto trabajo hay en cada una de estas estaciones? Porque vemos que son obras de un gran tamaño. ¿Cuántas obras, cuánta dedicación detrás de cada una de esas estaciones? Bueno, empezamos, ustedes tienen que tener en cuenta que comenzamos en el 2021 juntando dos toneladas de vidrio para enviar a Buenos Aires y hacer, digamos, una especie de intercambio con la fábrica Murbi, que nos envió a cambio 500 kilos de venecitas, y todo eso comenzó con la clasificación del material por color, que eran muchos porque vino todo a granel mezclado. Así que nos reunimos durante estos dos años, más o menos dos o tres veces por semana, dos o tres horas, para que ustedes tengan una idea. Y a lo largo de todo ese tiempo logramos conservar, digamos, la fuerza de voluntad, las ganas, porque somos, bueno, un grupo de 26 personas, cada uno con sus actividades, sus familias, sus cosas, y no es fácil, pero bueno, aquí estamos. Bueno, que valga esto para valorar la obra, en lo que tiene que ver con lo artístico y lo patrimonial, y también para cuidarla. Así es, esperemos que realmente los vecinos de Río Cuarto sepan apreciar el esfuerzo, y que esto es un regalo de nuestra parte para toda la ciudad de Río Cuarto, porque además fue un trabajo completamente voluntario. Quiero que tengan en cuenta que no cobramos nada, fue completamente a don Oren, y bueno, mañana sería el broche de oro, que el tiempo nos acompaña para hacer posible la inauguración de la obra, que es a las 18 horas, en Marcos Lloveras. Eso es importante. Estamos en el radio. Vamos a ser destacado eso. Gracias a las dos por su tiempo y por el trabajo que han hecho a favor de la comunidad. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio que nos han brindado. Que tengan buena la luz. Invitamos a toda la ciudadanía a que comparta con nosotros mañana la inauguración de la obra. Estarán presentes el coro de la universidad y la banda del ejército argentino, y también la banda de la Fuerza Aérea y las autoridades municipales. Muy bien. Un lindo evento. Gracias de nuevo a las dos. Quiero decir algo más porque la verdad que nos llena de orgullo. Esta obra ha sido reconocida por la legislatura de la provincia de Córdoba y también por el Consejo Deliberante de la Ciudad, así que estamos muy emocionadas y muy agradecidas por ello. Y también contamos con la bendición del nuevo cardenal, Puchosa Hernández. Estamos muy agradecidas. Bueno, quiero comentarles una sola cosita. El grupo de Enjambre es un colectivo de mujeres mosaicistas y solamente nosotros nos gestionamos. Es totalmente a don Noren. Y esto realmente es un regalo para la ciudad de Río Cuarto. Gracias a las dos de nuevo. Que tengan buenas noches. Buenas noches.